Lucho para dejar atrás el miedo Yo contra la discriminación Para mejorar la prevención Vamos a ganar Porque hoy sabemos más Cada día lo conocemos mejor Sabemos cómo encontrarlo Cada vez lo detectamos más rápido Llevamos un lazo cerca del corazón Para que todos puedan verlo Para que nadie olvide que seguimos aquí Para que todos sepan que venceremos Queremos vivir Seguir adelante Queremos encontrar una vacuna definitiva La del VIH saldrá de algún laboratorio La de la discriminación está dentro de ti Día Mundial del SIDA 30 años de logros 30 años de retos Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad Gobierno de España 4GB de local de Sanidad Política Social e Igualdad Administrational Street